Donar sangre deviene uno de los gestos más altruistas que puede realizar un ser humano y eso muy bien lo saben estos jóvenes que hasta la fecha han realizado más de 20 aportes del vital líquido. Los donos desde los 18 años de edad, cuando estudiaba en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Blas Roca Calderío, considero una tarea muy humana, puesto que va dedicada a salvar vidas. Y además la sangre se utiliza también para la lavación de muchos de los medicamentos que se fabrican en los institutos cubanos. Yo tengo 22 donaciones de sangre ya, desde que se me convocó di el paso al frente. Yo creo que esto es una tarea humana, yo creo que esto es una tarea que todo joven, sobre todas las cosas, tiene que sacar adelante. Similar criterio comparte esta novel maestra, quien realiza su primera donación voluntaria. Pienso que es una cosa muy importante ya que con la donación de sangre se salvan vidas humanas y es el llamado que nos está haciendo el país para salvar vidas humanas con esto de la COVID-19. Como estos jóvenes, decenas de trabajadores y estudiantes de la Escuela Provincial del Partido en Granma dieron su aporte del vital líquido para garantizar la estabilidad de ese imprescindible programa en tiempos de coronavirus. El aporte voluntario de nosotros de la donación de sangre en esta etapa en la que hoy atraviesa no solo el país sino el mundo, yo creo que la donación de sangre es muy importante, tiene que convertirse en algo primordial porque yo creo que contribuimos también a esa noble tarea, contribuimos también al aporte de hoy la juventud a esta etapa tan difícil que está trazando el país. En esta jornada de donación de sangre que forma parte de las actividades por el cumpleaños 60 de los Comités de Defensa de la Revolución que se realizan en este territorio vanguardia nacional en la emulación cederista y al aniversario 60 del sistema de escuelas del partido, trascendió la voluntad de los uranenses de seguir aportando a este programa que fomenta el desinterés y el humanismo. En Granma, Darélia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión, Cuba.